Con el correo de los días y si analizamos lo ocurrido en Brasilia luego de los desmanes, creo que podemos estar de acuerdo de que Luis Ignacio Lula Silva está en una situación de fortaleza inimaginable para él al momento de llegar nuevamente al poder ejecutivo de Brasil. Recordemos que en primera vuelta la izquierda hablaba de una victoria apabullante que no tuvo lugar. En segunda vuelta la victoria sobre Bolsonaro es muy escueta, pero no solamente eso sino que en materia de gobernaciones y en las elecciones parlamentarias seguramente por tantos cuadros muy cuestionados del PT vinculados a casos de corrupción la oposición hace muy buenas elecciones en materia legislativa y de gobernadores provinciales. Entonces casi que Lula, el viejo caudillo, entra casi por la puerta chica pidiendo perdón con temor a el recuerdo cercano y latente de cómo Dilma fue expulsada mediante proceso de juicio político. Por esos días analizamos la situación de debilidad de Lula si lo iba a llevar a dar algunas señales, sobre todo en materia económica, como para tratar de empezar a pisar fuerte partiendo de esa situación de debilidad que partía y no. ¿Qué vimos? Incremento de los ministerios, recrudecimiento del discurso, la cuestión de la grieta con el pasado y con los sectores bolsonaristas y la bolsa responde muy mal, los mercados responden muy mal, ministros, funcionarios diciendo que no hay ningún problema de déficit en Brasil, que se puede revisar las reformas que hizo Bolsonaro, se congelan las privatizaciones. Empieza muy mal, muy mal, de muy mala manera Lula y recibe este maná del cielo que ocurre con los desmanes que tuvieron lugar en los intentos de compamiento de los distintos poderes del Estado de Brasil. Entonces Lula se encuentra con este maná del cielo que le brinda, a pesar de la situación de precariedad con la que retorna y lo que por ahí un analista político más conservador en materia de riesgo diría, a pesar de los primeros errores en los primeros días con sus primeros nombramientos y primeras medidas que tan mal fueron recibidas por los mercados, se encuentra con este regalo que le sirve incluso para acercarlo a distintos espacios de la oposición. Recordemos que para la intervención de Brasilia Lula tiene el apoyo de bloques de la oposición y una aprobación parlamentaria en tiempo récord, una situación inimaginada en materia de fortaleza política al momento de asumir. Y bueno, en la región también vimos el impacto que todo esto tuvo. En Argentina el kirchnerismo ya está atando con el antecedente de Estados Unidos y lo que fue el intento de ataque en la puerta de la casa de Cristina Fernández hablando de esta derecha golpista, de esta derecha fascista intolerante. Todo sirve, todo sirve para encuadrar el discurso y vemos como una torpe manifestación, una irresponsable manifestación, en este caso para lo único que ha servido y para lo único que ha contribuido es para el fortalecimiento de los sectores que en teoría están combatiendo y que estaban en una situación de vulnerabilidad política total. Así que creo que la reflexión en miras al futuro es muy sencilla. Hay veces que estas cuestiones sin duda pueden servir como para favorecer a los espacios políticos que en teoría se están combatiendo.